El amor que no podía ocultarse Estamos en gira con una proyección de la magia de la voz y de telón corto Ahí están nuestros productores La obra se situa a Galdós en los infiernos Es una obra didáctica, creo que divertida, está feo que yo lo diga Porque soy el autor, pero la obra está muy bien Y el que está estupendamente es este señor en el papel de Galdós Cuando llegamos a Madrid, no, no falteis Esta pieza se llama El amor que no podía ocultarse Durante tres largas horas hice todas aquellas operaciones Que denotan la impaciencia en que se sumerge un alma Consulté el reloj, le di cuerda, volví a consultarlo Le di cuerda nuevamente y por fin le salté la cuerda Sacudí unas motitas que aparecían en mi traje Sacudí otras del fieltro de mi sombrero Revisé dieciocho veces los papeles de mi cartera Tarareé quince cuplés y dos romanzas Leí tres periódicos sin enterarme de nada de lo que decían Medité, alejé las meditaciones, volví a meditar Rectifiqué las arrugas de mi pantalón Hice caricias a un perro propiedad del parroquiano que estaba a la derecha Di vueltas al botoncito de la cuerda de mi reloj Hasta darme cuenta de que se había roto antes y que no tendría inconveniente dejarse dar vueltas un año entero En fin, había una razón que justificaba todo aquello Mi amada desconocida iba a llegar de un momento a otro Nos adorábamos Nos adorábamos por carta desde la primavera anterior Excepcional Gelda Su amor había colmado la copa de mis ensueños, como dicen los autores de Libretos para Zarzuelas Sí, 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 estaba enamorado de Gelda Sus cartas, llenas de una gracia tierna y elegante, habían sido el lugar geométrico de mis besos A fuerza de entenderme con ella, solo por correo, había llegado a temer que nunca podría hablarla Sabía por varios retratos que era hermosa y distinguida Como la protagonista de un cuento Pero en el libro de la caja del destino estaba escrito con letra redondilla Que Gelda y yo nos veríamos al fin, frente a frente Y su última carta anunciando su llegada y dándome cita en aquel café moderno Donde era imprescindible aguantar a los cinco pelmazos de la orquesta Me había colocado en el empíreo primer sillón a la izquierda Un taxi se detuvo En la puerta del café Ágilmente Bajó Gelda Entró Llegó junto a mí Tendió sus dos manos a un tiempo Con una sonrisa celestial Se dejó caer en el diván con un chic indiscutible Pidió no recuerdo qué cosa Y me habló de nuestros amores epistolares De lo feliz que pensaba ser ahora De lo que me amaba También yo te quiero con toda mi alma ¿Qué dices? Me preguntó Que yo te quiero también con toda mi alma ¿Qué? Es la horrible verdad Gelda Era sorda ¿Qué? Me apremiaba Que también yo te quiero Con toda mi alma Repetí gritando Y me arrepentí enseguida Porque diez parroquianos alrededor mí Se volvieron para mirarme Evidentemente molestos ¿De verdad que me quieres? Preguntó ella con esa pesadez propia De los enamorados Y de los agentes de seguros de vida Júramelo ¡Lo juro! ¿Qué? ¡Lo juro! Pero dime ¿Qué juras que me quieres? Insistió mimosamente ¡Juro Que Te Quiero! Pociferé evidentemente Veinte parroquianos Me miraron con odio ¿Eh? ¡Qué idiota! Susurró uno de ellos Eso se llama Amar De viva voz Entonces Si yo mi amada Ajena a aquella tormenta No te arrepientes De que haya venido a verte De ninguna manera Y te he decidido Arrastrarlo todo Porque me parecía estúpido Sacrificar mi amor A la opinión de unos señores Que hablaban del gobierno Y te gusto ¡Mucho! En tus cartas decías Que mis ojos parecían muy melancólicos ¿Sigues creyéndolo así? ¡Sí, sí! Grité valerosamente ¡Tus ojos son muy melancólicos! ¿Y mis pestañas? ¡Tus pestañas largas y rizadísimas! Todo el café nos miraba Habían callado las conversaciones Y la orquesta Y solamente se me oía a mí En los cristales Empezaron a pararse los transeúntes Mi amor te hace dichoso ¡Dichosísimo! Y cuando puedas abrazarme ¡Cuándo pueda abrazarte! Siguí como si estuviera pronunciando Un discurso en una plaza de todos Creeré Que estrecho contra mi corazón Todas las rosas De todos los rosales del mundo No sé el tiempo Que seguí afrontando Los rigores de la opinión ajena Sé que al fin Se me acercó un guardia Haga el favor De no escandalizar, dijo Le ruego a usted Y a la señorita Que se vayan del local ¿Qué ocurre? Dijo Gelda ¡Nos echan por escándalo! ¿Por escándalo? Habló ella Estupefacta Pero si estábamos en un rinconcito del café Ocultando nuestro amor a todo el mundo Y contándonos dos Y contándonos dos Baja nuestro secreto Le dije que sí Para no meterme en explicaciones Y nos fuimos Ahora Vivimos en una villa Perdida del campo Pero cuando nos amamos Acuden siempre los campesinos De las cercanías Preguntando si ocurre algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!